La tarde de este sábado, se reportó un enfrentamiento a balazos, entre civiles armados y elementos de la Guardia Estatal, en Río Bravo-Tamaulipas. De acuerdo con versiones preliminares, los hechos sucedieron en el centro de Río Bravo, en donde civiles armados agredieron a elementos de la Guardia Estatal, y arrojaron ponchallantas, resultando dañada una patrulla de la corporación policial. De momento se desconoce el saldo del enfrentamiento, sin embargo, en las redes sociales circulan videos de una persecución entre sicarios y policías. Cabe recordar que la zona es dominada por el grupo escorpión del Cártel del Golfo. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ay, negros! ¡Ay, negros! ¡Aguanta, aguanta! ¡Go! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás estando? se va tirando ponte verga a alguien